Una de las mujeres más polémicas y sensuales de la actualidad es Luna Bella, quien desde su aparición en la industria del cine para adultos conquistó el corazón de millones de personas a lo largo del país, y una vez que se retiró de ese ámbito continuó cosechando seguidores a través de sus redes sociales. Además de su exuberante belleza y cuerpo de tentación Luna Bella se ha distinguido por ser una mujer que no tiene pelos en la lengua al momento de tocar temas que podrían provocar controversia en Internet. Un ejemplo de ello es lo que sucedió recientemente, pues Luna Bella decidió compartir una imagen subida de tono que muestra a dos personas teniendo un encuentro íntimo, hay que destacar que no se trata de ella, simplemente es una foto que ilustra el escrito que publicó en Instagram. ¿Te has fijado en que estos días todo el mundo va por ahí repitiendo lo mismo? Unos a otros, nos repetimos la misma coletilla todos los años. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que en realidad le estás deseando al otro? Puede ser que le estés deseando que este año le toque felicidad, como quien te desea que te toque la lotería, como si le desearas que el azar le traiga un buen año. Como si, por el hecho de desearnoslo unos a otros como papagayos, fuésemos a cambiar algo. Pero, ¿esto de verdad, tiene sentido? ¿Tiene sentido desear algo si no haces nada para conseguirlo? ¿Tiene sentido desearle un feliz año a alguien si no le animas a plantearse qué va a hacer para que su año sea feliz? Si no le preguntas qué va a hacer para que su año esté lleno de alegrías compartidas, de logros alcanzados y de instantes celebrados, de esta reflexión surgió la idea de este post. Y cuanto más lo pienso más claro tengo que yo no voy a volver a desearle a nadie un feliz año. Porque en este caso, si lo que le estamos deseando a alguien es felicidad en el año que comienza, ¿dónde está esa felicidad? ¿Está en el año? No, la felicidad no está en el año, ni en los meses, ni en las semanas. Porque no se puede estar feliz las 24 horas del día, los 365 días del año. Y, sobre todo, porque la felicidad está dentro de uno mismo, no en el nuevo año. Porque si tú no haces nada para ser feliz, da igual todo lo que los demás te deseen. Porque la vida no es de color de rosa. Ni es siempre justa, ni va a pasar siempre lo que quieres que pase. Por eso tu felicidad no depende de cómo sea tu año, sino de cómo seas tú. Porque te caerás mil veces. Te caerás o te tirarán. Te pasarán cosas buenas y otras no tan buenas. Y eso no vas a poder remediarlo, y tampoco te lo recomiendo, porque solo en las adversidades tienes la oportunidad de convertirte en tu mejor versión. Pero ahí en el suelo, de nuevo volverás a ser tú quien elija qué hacer. ¿Quién elija si levantarse y seguir adelante construyendo su propia felicidad de una manera proactiva, o quedarse ahí sentado, esperando a que el azar le regale la utopía de ese feliz año? Seguir leyendo en comentario, a posts red by mujerlunavella, arroba mujerlunavellaoficial, onde 31, 2018, at 5 y 41 de la tarde pst. El texto forma parte de una reflexión que se ha compartido en redes sociales, y habla de la manera en que un hombre debe tratar a una mujer en la intimidad, en donde además del acto pasional hay momentos importantes para el mayor disfrute de la mujer. View this post on Instagram, cogetela, como quieras, donde quieras, cuando quieran, dile zorra, puta, perra, déjense marcas, rasguños en la espalda, nalgas rojas, chupetes, sexos lastimados, muñecas marcadas, cuellos apretujados, labios sangrados, cuerpos adoloridos. Sexo anal, vaginal, oral, en 4, 69, misionero, sumisa, atada, cadenas, esposas consoladores, cuero, fusta, como quieras, tú ya conoces sus límites, fantasías y deseos, sean tan sucios como les gusta. Cogetela, después hazle el amor, quédate un momento, o toda la noche, dentro de ella, no la saques, siéntela, mira cómo se recupera, inhala su respiración, observa cómo tu mujer resucita lentamente. Sus mejillas están coloradas, los puntitos de sudor de la nariz resbalan, descúbrele los cabellos que apegados tiene en el cuello, y en la cara, luego sople y refrescala con tu aliento tibio, por el rostro y por los hombros, por sus pechos y axilas. Soba el supecho agitado, y atariciala con el dorso de la mano. Lámele en donde dejaste marcas, dejándole en ellas besos ligeros. Ahora salte de ella, poco a poco, suavemente, está recién cogida por su hombre. Siente como su carne se va acerrando tras el paso de tu sexo ya flácido, siente la mezcla de sus corridas, sus eyaculaciones. Hazlo con tacto, sigue leyendo en el comentario de abajo. A Posts Red by Mujer Luna Bella, arroba Mujer Luna Bella Oficial, Onhan 5, 2019 a 10 y 25 de la noche PST La Postal rápidamente alcanzó más de 47.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que celebraron el pensamiento de Luna Bella, entre los que destacan, muy buen post. Señorita esta noche mataré y resucitaré a mi amada, arroba Mujer Luna Bella Oficial Luna eres una preciosa flor de tulipán, tqm que bellas palabras linda de verdad la mejor reflexión que he leído, que bonita reflexión corazón, estamos tan mezclados el uno con el otro, que no sabes quien es quien.n y que es que, puedes ver las estrellas y verlas cada que quieras pero solo con la persona que amas, por eso es que es tan bueno el sexo contigo, te amo. Es difícil complacer a una mujer cuando eres inexperto o cuando uno busca solo placer de sí mismo sin duda. Buenos consejos me encantas Luna Bella, sí. Sin duda, Luna Bella sabe cómo mantener contentos a su más de un millón de fans, pues de vez en cuando no son las imágenes candentes lo que le vale un aplauso de sus fans, sino una reflexión que invita a tomarla en serio. Con información de Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.